En la ciudad de San Jorge, en el estadio cubierto que tiene el club La Emilia, la Liga 6 caminó, disputó el segundo weekend, el 2B, el pasado día domingo, recordando que el 2A había sido en Santa Clara de Buena Vista en el gimnasio del club Sacachispas. El equipo ganador de la jornada fue Ceci de Galvez, que ganó sus tres compromisos, derrotó por 2 a 0 al conjunto de Angélica, mismo marcador en su victoria frente al club atlético belgrano de Colonia Belgrano y también por un contundente 2 a 0, el conjunto amarillo de Galvez derrotó a Bochín Bochas Club de San Carlos Centro. Por el lado de Argentino de López fueron tres derrotas, las que ha recibido y las tres con parciales de 2 a 0 en su contra. La Emilia de San Jorge, el local, fue el primero de los verdugos. Deportivo Hesler también fue otro de los que derrotó a Argentino de López por 2 a 0, cerrando su participación el conjunto dirigido por Natalia Viera frente a Bochín Bochas Club, también por 2 a 0. Por el lado del equipo de La Colonia, el club atlético belgrano fue derrotado por Ceci de Galvez, también por 2 a 0. Angélica, en segundo turno, también lo derrotó con parciales de 2 a 0 y más de 10 puntos de diferencia en cada uno de ellos, cerrando su participación el equipo del club atlético belgrano de Colonia Belgrano frente a Deport de San Carlos Sur con parciales también de 2 a 0, un partido un poco más apretado. Todo esto fue la participación de los tres equipos de la región, pero ya completados los dos weekend, tanto el A como el B, tenemos que decir que hay dos equipos que marchan como líderes, habiendo ganado sus seis compromisos son Unión de Esperanza y Central San Carlos. En lo que respecta a los equipos de la región, Ceci Basketball Club se ubica en el séptimo puesto, habiendo ganado 4 y perdido 2. Sacachispas A marcha en el décimo segundo lugar de la tabla de posiciones con tres triunfos y tres derrotas. El club atlético belgrano es el décimo séptimo de la tabla con solo un triunfo. Argentino de López y Sacachispas B ocupan el décimo octavo y décimo noveno lugar no habiendo ganado entre 20 equipos participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!